Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la cosa? Muy rápido para mí ya, pero bueno, contento. Oye, ¿qué te digo yo? ¿Os preparáis para una mía? No, yo específicamente la verdad que no. Según me pille entrenamiento y nada, más con larga distancia, un poco más del 10.000 que corrí la semana pasada, entonces esto ya me viene un poco, y con esta juventud ya, el corazón aquí. Pero bueno, está corto también, ¿no? Es corto, pero bueno, lo corto es lo que tiene, más corto más agancho todavía, a ver, esperar el cambio que iban a dar estos. Claro, porque cuando tienes largo ya vas preparando. Bueno, ya vas cogiendo un ritmo, vas estando en un ritmo. Aquí es un poco a estar al hachazo, un poco hasta donde aguanten las piernas. Oye, ¿te divertiste? Hombre, pues eso no se puede... Pues ya está, ¿no? Eso es lo principal, y estar aquí ya, eso por supuesto, es fundamental. Claro, entonces ya se me viene. Venga, gracias. Nada, vosotros. Gracias. Bueno, gracias. A ver, a mí. Gracias. 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 Con Jesús entregando el premio al tercer clasificado del Gijón Atletismo. A ver, segundo y primero, por arriba vamos. Por aquí viene el segundo, Alejandro Nis del Fumeru. Y por ahí viene el vencedor, José Antonio Díez. Vamos arriba los tres. Fuerte el aplauso. Bueno, tres primeros clasificados, categoría cadete masculino. En el podio. Y tres la foto para el recuerdo. Y aquí tenemos a las tres perfectamente colocadas. Pues nada, fuerte el aplauso a las chicas vencedoras en la categoría cadete femenino. Un saludo para arriba, chicas, al podio. Con Pedro concejal de deportes, Alfredo de Banco Herrero y Jesús, presidente del Gijón Atletismo, entregando los premios a las vencedoras en esta categoría cadete femenino. Y 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 Chau.